Continuamos la revisión de los medicamentos para la diabetes, ahora revisando la farmacología de las tiazolidinedionas, muy importantes porque también se consideran primera línea y también son medicamentos utilizados hasta cierto punto, aunque no tanto como otros que hemos revisado previamente. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Básicamente aquí tenemos una vez más el adiposito, esta es la célula grasa en nuestro cuerpo, esta es la que se encarga cuando tenemos demasiado tejido graso, demasiada energía acumulada de liberar ciertas hormonas que producen resistencia a la insulina, esto ya lo platicamos en otros videos. Esencialmente están todo el día secretando cosas que bloquean la señal de la insulina y generan resistencia a la insulina. Esta es la fisiología normal de nuestro adiposito, va a meter toda la glucosa que sobra a través del transportar GLUT4, que es dependiente de insulina, esta glucosa se acumula aquí, cuando es demasiada se secretan estas sustancias feas que generan resistencia a la insulina. Esencialmente lo que hacen las tiazolidinedionas es que llegan hasta el ADN de estos adipositos y van a facilitar que se capten o van a incrementar la cantidad de proteínas y sustancias que sirven para captar ácidos grasos. De esta manera sensibilizan al adiposito a los efectos de la insulina. Es decir, si ya teníamos una gran resistencia, justamente porque teníamos demasiada energía, las tiazolidinedionas a través de un gen específico llamado PIPAR gamma va a llevar a que otra vez los adipositos sean sensibles a los efectos de la insulina. Esencialmente era un adiposito que decía, ya no quiero captar más energía, ya tengo demasiada y es la mamá que le dice, no, te lo comes ahora en este momento. Y entonces sigue captando y captando. Los efectos fisiológicos que nosotros veríamos en el tejido adiposo, ya quedamos que incrementa la sensibilidad a la insulina, incrementa la captación de glucosa, que se va a transformar dentro del adiposito en tejido graso y disminuye la inflamación de estos mismos tejidos que está asociada con la resistencia a la insulina. En el músculo va a incrementar la captación de glucosa, exactamente igual, el receptor PIPAR gamma y va a llevar a que tengamos menos resistencia a la insulina en el músculo y finalmente en el hígado, que es el tercer tejido que se encarga de almacenar energía, lo mismo, va a almacenar glucosa y por lo tanto disminuye la producción hepática de glucosa nueva en un proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, de nuevo tenemos este cuerpo que ya no quería captar más energía y lo estamos forzando a través de las tiazolidine dionas con todo lo bueno y todo lo malo que puede estar asociado a esto que vamos a revisar en un momento más. ¿Cuáles son los eventos adversos asociados a este grupo de fármacos o a este fármaco? Porque en la mayoría de los países ya solo tenemos una tiazolidine diona. Número uno puede llegar a causar fracturas y dolor muscular, parecido el dolor muscular a las estatinas que hemos platicado previamente y las fracturas porque este mismo receptor PIPAR gamma va a afectar de manera importante el metabolismo óseo que nosotros tenemos. Número dos, más común, afortunadamente porque las fracturas pueden ser bastante severas, va a los pacientes a presentar en algunos casos diarrea y dolor abdominal. Esto es común para muchos medicamentos que son vía oral, pero las tiazolidine dionas por supuesto también se van a ver asociadas frecuentemente. El tercero que es mucho más específico de este grupo de fármacos, angioedema y vamos a ver qué causa edema y esta hinchazón, acumulación de líquido en muchas partes del cuerpo. Anemia, que es una disminución de glóbulos rojos y por lo tanto ya no podemos transportar oxígeno. Evidentemente no lo causan en la mayoría de los pacientes a niveles graves, especialmente la anemia. El angioedema veremos si es un poquito más importante el nivel de hinchazón que tienen estos pacientes. Puede causar dolor de cabeza y parestesias, puede causar falla cardíaca, disnea y edema. Y este sería el tipo de edema, es decir, el angioedema está muy relacionado con el edema, en este caso pulmonar, cardíaco, etc. Y la disnea, por supuesto. Y entonces esta sería la versión más grave de este pequeñito. Este pequeñito le pasa a muchos pacientes, hinchazón de los pies principalmente, etc. Este sería mucho más severo, la progresión hasta la mayor severidad. Pueden llegar a causar hepatotoxicidad y por supuesto pueden llegar a causar problemas pulmonares como neumonía, otro tipo de infecciones pulmonares como virales, etc. Y finalmente se anunció con algunos tipos de cáncer, cáncer de vejiga y algunos otros tipos de cáncer. Los eventos adversos más graves son más raros, por supuesto, como en la mayoría de los medicamentos que se usan. Sin embargo, hay que tenerlos en mente para estar vigilando a nuestros pacientes. ¿Con qué no combinar o tener cuidado en la combinación? Como todos los medicamentos para la diabetes, pues los antidiabéticos. Y esto por el riesgo de que si combinamos varios se incrementa el riesgo de nuestro paciente de tener hipoglucemia. Y las hipoglucemia son bastante peligrosas. Entonces, tenemos que bajar los niveles de glucosa, pero tenemos que bajarlos despacito y de manera controlada, combinar varios antidiabéticos, que de nuevo se hace muchísimo. La mayoría de nuestros pacientes van a tener varios medicamentos para la diabetes cuando ya llevan algunos años, pero hay que ser cuidadosos y tener en mente que pueda aparecer una hipoglucemia. Algo muy similar pasa con los beta-bloqueadores, que ya quedamos, van a bloquear la respuesta del cuerpo a la hipoglucemia y por lo tanto incrementan el riesgo o incrementan el potencial de peligrosidad o de severidad que tiene la hipoglucemia. Entonces, si lo vamos a dar juntos, de nuevo no está súper contraindicado, pero hay que tener cuidado con estas combinaciones. Los inductores enzimáticos, estos medicamentos, las tiazolidinedionas, justamente van a metabolizarse en el hígado. Entonces, si tenemos medicamentos que aceleran la actividad de las enzimas hepáticas, pues el medicamento dura mucho menos en la sangre y por supuesto va a servir también mucho menos. Algunos de los ejemplos de estos inductores enzimáticos son la rifampicina, el topiramato, la torvastatina y la levotiroxina. Y finalmente, los anticonceptivos. También se ha visto que tienen interacciones medicamentosas en los cuales la pioglitazona y las tiazolidinedionas pueden disminuir la eficacia de los anticonceptivos, de manera que en pacientes especialmente jóvenes, puede ser bastante peligroso porque se genera un embarazo. Algunas perlas clínicas y comentarios finales. Uno, disminuir la hemoglobina glucosilada más o menos 1.5%. Lo cual no es despreciable, es de los medicamentos que están como en medio arriba. De nuevo, muy bueno. Y aparte va a disminuir triglicéridos, que por supuesto es un tipo de dislipidemia que es común en los pacientes con diabetes, asociados por supuesto al consumo de muchos carbohidratos que el cuerpo transforma en triglicéridos. Entonces es una buena combinación, aunque por supuesto no es tampoco impactante. Hay medicamentos, incluso la metformina, que bajan más la hemoglobina glucosilada. Y dependiendo del nivel que ya trae el paciente, es si podemos solo usar este medicamento o necesitamos combinarlo o necesitamos un medicamento más fuerte. Número dos, no se puede usar en embarazo o en niños. Está contraindicado porque hay evidencia, especialmente en embarazo, de que puede resultar en cierta toxicidad. En niños tampoco está demostrado su uso, entonces no se recomienda su uso por las potenciales complicaciones. Y finalmente, por todo este efecto que comentamos de los adipositos, que ya no querían captar más energía y lo obligamos a través del fármaco, por supuesto pueden llevar a un incremento en el peso. Y si incrementamos el peso, eso puede llevar a un incremento en la resistencia a la insulina. Entonces, siempre es importante que un paciente que padece de diabetes vaya a consulta nutricional. Si vamos a mandar una tia solidinediona es más importante todavía porque si no, el medicamento trabaja contra sí mismo en el sentido de que mejora la sensibilidad, pero con el paso del tiempo el paciente gana más peso y entonces se pierde todo ese efecto sensibilizador. Y aquí tenemos justo la estructura química de la pioglitasona que es básicamente el que tenemos en la mayoría de los países. Casi todos han sido descontinuados por diferentes eventos adversos importantes, cáncer y otros. Por ejemplo, la pioglitasona que en algunos países se sigue vendiendo por el riesgo de cáncer se considera inaceptable venderla en otros mercados y entonces habrá países que no la tengan, habrá países que sí. La pioglitasona de nuevo es la que está en la mayoría de los lugares. Esta se toma de 15 a 30 miligramos. En algunos pacientes podemos llegar hasta 45 miligramos dependiendo cómo sea la respuesta y se toma una cada 24 horas. Y la pioglitasona de 4 a 8 miligramos cada 24 horas. De nuevo, esta posiblemente no la vayan a encontrar para sus pacientes. Es más complicada de conseguir. Muchos mercados ya no la están vendiendo y solamente se maneja la pioglitasona. Básicamente esta es la información. Espero les gustara. Es otro de los fármacos más o menos sencillos. Ya con esto abarcamos varios de los fármacos para la diabetes. Le quiero dedicar este video, por supuesto, a los miembros del canal que nos permitan hacer estas investigaciones y publicarla de manera gratuita para todos los demás. Y ellos ven los videos antes y sin anuncios. Este video se lo dedicó a a los miembros del canal. IGLIS53. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Aquí están las referencias para que puedan leer un poquito más de este tema tan importante. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.